Ella, Marce Navarro, que ya está lista y que nos lleva. Mira, no voy a decir nada, no voy a decir nada y espero que el Graf no lo delate. Quiero el contacto con ella. ¡Hola, Marce! Hola, chicos, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes. Lo dijo ayer, me dice el director, y tienes razón, lo dijo ayer. Pero bueno, el público se renueva. Hoy hay el doble de público que ayer, incluso, me dicen. Sí, lo dije ayer porque quería que la gente a esta hora estuviera prendida a esta hora en la pantalla del 7, bueno, para contar una historia que la verdad que es linda por donde se la vea. Así que, bueno, nos vamos a ir con nuestro Skype viajero a Kenia, a África. Porque allí está Clara, Clara tiene 23 años, ya había ido en otras oportunidades a ese lugar y, sin embargo, está ya ahora desde diciembre amando esa cultura y ella nos va a contar a qué fue, que iba a una escuela, por la pandemia se cerró y demás. A ver si la tenemos por ahí, la presentamos a Clara, que tiene tan solo 23 años. Ella es oriunda de Buenos Aires, se recibió de psicopedagoga y a los cuatro días se fue para allá, para África, y tiene una vida totalmente diferente a la que tenía aquí en Argentina. ¿Cómo estás, Clara? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, por suerte, gracias. Gracias por este contacto, Clara. Clara, un placer, un placer compartir esto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, porque la verdad, acá vamos a compartir y le decimos a la gente y le vamos a explicar por qué no nos podemos mover mucho, hay muchos problemas con internet, qué pasó con la luz en ese lugar. ¿Y cómo es tu historia, Clara? Porque acá nos vamos a nutrir de tu historia, vamos a ir mostrando estas fotos divinas del lugar donde estás. Contanos entonces por qué estás allá, dónde estás también. Bueno, estoy en Rusinga Island, Isla Rusinga, en el Lago Victoria, en Kenia, desde hace ya cuatro meses. Vine a África en diciembre, primero estuve en Sudáfrica y después me vine para Kenia. Mi idea era ser la psicopedagoga de la escuela de acá, pero al tiempo que llegué, las escuelas cerraron, así que me tuve que reinventar y hoy en día soy voluntaria en un hospital y estoy trabajando en un proyecto agroforestal. Y ahora contanos, a mí se me cortó el audio, no sé ustedes. No, 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 terminó en forestal. Ah, bien, bien. Ahí terminó. Si quieren pregúntenle a ustedes, pues yo se me cortó el audio. Ah, bien, bien. Bien, entonces decías, estás en un proyecto agroforestal, ¿y por qué la decisión, no? De dejar Buenos Aires e ir para allá, a un lugar que, por lo que ya nos han anticipado, no tiene energía eléctrica. Bueno, a mí la verdad es que siempre me interesó la cultura africana desde muy chica o desde adolescente. Y cuando estaba viajando en Sudáfrica con una de mis mejores amigas, Margarita, descubrí que quería seguir conociendo un poco más. Hicimos un voluntariado en una escuela, siendo las maestras y yo la psicopedora de los chicos, y me enamoré de lo que es la cultura. Así que en vez de en marzo volver para Argentina, me vine para Kenia. Si bien, sí, no hay electricidad, no hay agua corriente, no hay baños, las casas generalmente son de barro, es una situación bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Es una cultura que me invita a vivir de una manera muy simple, de una manera en la que voy conociendo, voy aprendiendo. Y esto de la cultura africana, de caminar todos juntos, de trabajar juntos, la verdad es que me encanta, me encanta el lugar, me encanta la cultura. Y estoy aprendiendo a ser parte de esta cultura que tanto tiene para brindar y que yo acá estoy solo dando un granito de arena, pero ellos para mí me están ayudando muchísimo. Contanos de la comunidad, Lu, cómo es ellos en esencia, cuáles son sus características, porque uno tiene muchos prejuicios y mucho desconocimiento también. ¿Qué sabías? Porque aparte decís que te gusta lo africano, o sea que los podés diferenciar de otras tribus, de otras culturas. ¿Y qué te sorprendió cuando llegaste y de alguna manera te adoptaron? Bueno, lo que creo que lo que los caracteriza a esta comunidad y también me atrevo a decir a la cultura africana general, es esto de que capaz no tienen mucho para dar o mucho para afrontar, pero todo lo que tienen lo comparten, lo comparten con el de al lado, lo comparten con el que tiene aún menos. Y siempre hay mucho, mucho amor de por medio. Y este espíritu de comunidad para mí es fundamental. Acá en la isla todo es voluntario. Realizamos la construcción de una casa para un señor en un solo día, siendo 60 voluntarios y no voluntarios de otras partes de la comunidad. Yo soy la única blanca en la isla, así que bueno, hay veces que es difícil porque no paso desapercibida nunca, pero la verdad es que la mayoría que ya me conoce, ya me considera una más, así que es un placer poder compartir. Bien, no sé si hemos recuperado a Marcela. Sí, 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 ahora sí. Bien, Marce. Yo quería que me preguntara sobre esto, ¿cómo es en la comunidad en cuanto a lo básico? ¿Qué pasa con electricidad que vos decías que no tenían? También, y vamos a pedirle que nos pongan los videitos en el río, la gente va al río a lavar, y también a qué más va, ¿por qué es tan importante el río para ellos? Bueno, eso sí, al ser una isla está bordeada por el lago Victoria, que es un lago de agua dulce, pero no es potable el agua. De todas maneras, es la única fuente que tiene la gente acá para lavar la ropa, para lavar los platos, para bañarse, para juntar agua para cocinar, incluso para beber. Las familias que son un poco más privilegiadas pueden tener containers y tachos para juntar el agua de la lluvia, que es mucho más potable para tomar y para consumir. Pero bueno, las cantidades de agua es todo el lago. Y también es un recurso esencial, ya que a la noche los hombres van a pescar. Entonces, es un alimento fundamental en la isla hoy en día. Clara, una duda. Decís que no es potable el agua del río y que hay gente que puede juntar la de la lluvia, pero ¿cuál consumen? Si tenés agua de la lluvia, consumís la de la lluvia, pero si no, la del lago. Esto causa muchas enfermedades estomacales, muchas, demasiadas, así que se ve día a día. Yo ahora que estoy trabajando en este hospital de voluntaria, es moneda corriente, infecciones por el agua, lamentablemente, o por la falta de higiene, o por esto de la falta de electricidad. Bueno, no se puede refrigerar nada. Entonces, es complicado. Se come lo que se realiza ese día. Todos generalmente tienen una pequeña parcela de tierra, entonces se puede sembrar y cosechar sus vegetales. Pero bueno, es eso, más que nada. Eso, Clara. Quédate ahí un poquito. ¿Cuál es tu menú? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes al mediodía? La productora acá nos preguntaba, ¿y vos qué agua tomás? Bueno, intuyo lo mismo. O la de lluvia, o plan B, la que viene por ahí, llegando en ese espejo de agua. Eso, contanos. ¿Cómo desayunás? ¿Cómo almorzás? ¿Qué cenás? ¿Cuáles son tus comidas? Bueno, para el desayuno desayunamos mandasis, que es una especie de torta frita muy común. Es como el snack que se come acá en toda la isla. Que tengo la suerte de vivir con esta familia local que, bueno, prepara desayuno todos los días, pero no es así en todas las familias. Así que tenemos estas como tortas fritas que se llaman mandasis. Al mediodía y a la noche, bueno, los menús son bastante desacotados. Generalmente comemos ugali, que es una preparación de harina de maíz y agua hirviendo, que se cocina al fuego y se hace como una especie de pan crudo que se come con la mano junto a algún vegetal de la granja. Por ejemplo, espinaca o derivados. Son muy parecidos. Y después la gente tiene gallinas. Entonces, una vez por mes, si se puede, se come una gallina. Mucho pescado. Y después, capaz algún día huevo, lentejas, tomate. Pero bueno, la verdad es que es bastante básico. Y después también tenemos chapatis, que son una especie de panqueques, pero solo de harina y agua. Y aceites fritos. Todo es como muy frito acá. Usan mucho aceite. Y harina, sí. Tenemos un videíto de los chicos. A ver si lo podemos poner ahora de los chicos cantando y si podemos escuchar también lo que cantan en ese momento. Y bueno, que nos contés qué significa esto. Que es otro de los videos que también vos nos mandaste. A ver si escuchamos algo. Bueno, estos son algunos de los chicos que vienen conmigo en esta familia local que me aloja. Y otros son vecinos que vienen a jugar todo el tiempo. La canción, no sé lo que significa la letra, porque es en la lengua tribal y no la entiendo. Pero es una canción muy popular que escuchan los chicos todo el tiempo. Y que esto sí los caracteriza totalmente. El venir, bailar, cantar. Totalmente. Están 24-7 cantando, bailando. Vamos a buscar agua al lago con los burros. Vamos bailando, vamos cantando. Todo el tiempo. Mismo cuando se enojan, cantan. Es impresionante. Una energía, un ritmo. Que yo trato, pero no hay forma de que llegue a hacer algo así. ¿Cuál es tu plan, Clara? ¿Quedarte ahí? ¿Volver a Argentina? No, mi plan es volver a Argentina. Quiero... Quiero volver, quiero trabajar ahí. Me encanta la cultura argentina. Tengo toda mi gente. Pero bueno, hoy en día elijo esto. Estoy ya hace 7 meses. Y la verdad es que cada día lo elijo y lo vuelvo a elegir. Pero sí, en algún momento voy a volver a Argentina. ¿Estás viendo el video que estamos proyectando ahora? Sí. ¿Nos contás? De la casa. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno. Este día fue el día que realizamos una casa de barro. Que es como son las casas acá generalmente. Una base de palos. Y después toda la comunidad subando. Es una mezcla de barro y de bosta. en el que vas metiendo entre los palos y después cuando ya se seca se da una segunda capa y eso es la casa. El techo es de chapa. Fuimos unos 50 o 60 voluntarios, todos de la comunidad. Y en un día la casa estaba terminada. Hermosa parte quedó. No sé cómo estamos de tiempo. Si me queda para una pregunta cortita más. Pero viste que recién hablamos de los prejuicios que nosotros tenemos sobre qué es el África. Cuáles son las formas de pensar allá. ¿Qué piensan ellos del resto del mundo? ¿De ese resto del mundo que en lo material por lo menos es más beneficiado? ¿O qué te preguntan a vos de la Argentina? ¿Qué quieren saber? Bueno, está el prejuicio de que todo blanco es millonario. De que todo blanco tiene todo, todo. A mí me preguntaron si sabía lavar los platos. Porque pensaban que todos tenemos lavaplatos. Si sabemos lavar la ropa. Porque piensan que todos tenemos lavarropas. O que nunca lavamos ropa a mano. Estos prejuicios de que el blanco es esa persona que sale en las películas. Y que su vida es perfecta. Que claramente no lo es. Así que trato de explicarles que somos uno más. Que soy una humana como ellos. Y que vamos tirando todos para el mismo lado. Así que es un poco eso. También sacar esos prejuicios de un lado y también del otro. Más que prejugar. Aceptar, ¿no? Y conocer, compartir. Marce. Bien, sí. Ya tenemos que cerrar, ¿sí? Sí, pero si te queda alguna inquietud, dale. Compartirla. No, sí. Puede ser claro, pero muy cortito. Porque nos tenemos que ir. Porque había leído que en ese lugar no hay coronavirus. Y por otro lado me llama la atención. Porque ayer me dijiste. Y los chicos se acuestan temprano a las 8. Porque al otro día se tienen que levantar. Y quería saber eso. ¿Para qué? ¿Cómo es la vida de los más pequeños? Nos levantamos a las 6 o 7 de la mañana. Para lavar los platos abajo del árbol en paranganas. Y para hacer el desayuno. Y para empezar a cosechar, sembrar. Hacer tareas de la casa del día a día. Y actualmente el coronavirus en la isla no llegó. En las principales ciudades sí. Pero bueno, tomando las precauciones necesarias... Pero bueno, por ahora estamos bastante aislados. Pero bueno, es una preocupación que está ahí también. Bien. Por mí, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón del esfuerzo. De conectarte con nosotros. De irnos tan lejos de Argentina. Y contarnos tu historia. La verdad que hermosa la historia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradecemos de corazón. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Clara. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Marce, por traernos esto. Chao, chicos. Es muy bonito conocer de otras culturas, ¿no? Hermosa, hermosa nota. Y bueno, como todas nos quedan cortas, ¿viste? Te dan ganas de descargar un poquito más. Sí, siempre nos falta tiempo. Mañana volvemos, así que no pasa nada. Hasta mañana, Marce. Chao, chicas. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Chao, chicas. Chao. Gracias.